¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ahora por otro lado? Pata, anillo... Anillo ópalo, invocador de portador... ¿Está protegido contra el fuego? Vale, eso no se me interesa de momento. Ok, anillo de tenemos... Estoy mirando... ¿Dónde esta? Yo, es que... Por mucho que veo, no sé ver... Por mucho que miro, no se ve donde estan las cosas... ¡Que es que estoy buscando la botella... No, la gominora. Naranja, esta. Le vamos a dar para puntos que tenga este. Esta, que me cure. Y yo estoy bien. Ya no me hagan ninguna más. Espera, las he gastado todas. Vamos a hacer un... Quick Save. Y... Vamos al lío. Vamos a intentar huir de todos los enemigos porque quiero entrar... Bastante sano. Vale, le damos aquí, ¿no? ¡Oh! ¿Quién perturba mi descanso? ¿Quién eres? Vale, menos mal que está en la cueva corta, pero... Hostia, la pantalla ha sido... Jodida, jodida, ¿eh? Bueno, este es de agua. Morís de intrusos. Teoría, me he quitado los hechizos. De agua. La madre que lo parió. ¡No! Tengo que darle con rayo, fuego. ¡Ah, que me he equivocado! ¡Ahí está el reámpago! ¡Ahí está el reámpago! ¡Dios! ¡El lámpago! ¡Oh, Fénix! ¡Fénix! ¡Dios! ¡Le quito 800! ¡Oh! ¡Fénix! ¡Fénix! ¡Dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro Fénix! ¡Venga! ¡Dios! ¡Así que le quita esto! ¡Solo, asombroso! ¡Vamos! ¡Solo, asombroso! ¡Vamos! ¡Ah, gracias! ¡Vamos! 2.600 puntos de experiencia, ahora si que me van a ganar. 8.000 monedas, madre mía. Clash sube del nivel, Min sube del nivel, Clash sube del nivel, Axe sube del nivel. Técnica de relámpago dominada. Bien, tengo el relámpago. Encuentras un libro, encuentras un marisco. Mis disculpas, guerreros. ¿Qué puedo hacer por roto? Después de pegarme, me pide perdón, ¿no? Y me pide perdonar, he venido a enseñar un pacto de invocación contigo... ¡Vale! Forjaremos nuestro pacto a través del anillo aguamaría. Espíritus de la magia, os imploro. Concederme el poder del agua, me llamo Claurt. ¡Ya-o-o-o-o-o-o! ¡Ya tenemos el poder del agua! ¡Ah! ¡Un diné! ¡¡¡Un Dine!!! ¡¡¡¡Un Dine!!! ¡¡¡¡¡Un Dine!!! No invoques. Bueno, sí, por si necesito. Y tú me ahorras también, PT. Pero, he aprendido relámpago, ¿verdad? Y al aprender relámpago, me han dado... Tenemos azote. Fauces de tigre, ¿te pregunto? El enemigo ataca con dos fuertes cortes de espada. 7 y 15. Fauces de tigre. Ataca al enemigo con dos fuertes cortes. Lluvia de azote. Esa ya la tenemos. Concentración, la me gusta mucho. Y patada doble, la de antes. Fénix, tenemos azote presa. Fénix, que me encanta. Relámpago, que está bastante bien. Y patada presa. ¿Qué me falta? Azote, lluvia de azote. Ah, lluvia de azote. Me falta. Lluvia de azote, la tenemos al 50%. Vale, vale. Fénix, lámpago. Me gustan estas dos. De momento vamos a dejar estas dos. Lo que sí que... Táctica. Clar. No, táctica no. Técnica. La de Clar. Le quitamos el hundine. Usas viento. Quitas gnomo. Usas viento contra estos. Y... Y... Archie. Bola de fuego. Erupción, sí. Muro de... De piedras. Trueno. Rayo de fracción. Sí. Tú estás bien. Venga. Vamos a guardarlo de forma legítima. No sé cómo de largo será, eh. Pero a lo mejor no estamos ni al 50% del juego, eh, no lo sé Vale, tenemos que irnos ¿Veis? Lo que decía, esta pantalla de aquí Era, eh, donde le dimos ¿Veis? La palanca esta Por eso, con eso abrimos y quitemos el agua y abrimos el ¿Me atacarán los tíos ahora? Parece que no me atacan Y puedo deambular tranquilamente por la cueva Menos mal Uff Que ya estaba un poco desesperado, eh Contacto, combate Vale, que me da mucha experiencia y eso Pero, joder Que se hacía un poco pesadito, eh Llega un momento que Vale, esta es la entrada Cuando entremos en la otra que había agua Vale, ¿por aquí abajo? ¿O qué es lo que hay? A ver Ah, un momento Ahora no Por lo que vi antes, no puedo salir, ¿no? Por aquí No, se salió Vale, sí Lo que era Es lo que iba a decir Esta de aquí La bajada esta Es por donde entremos anteriormente Eh, ¿dónde era? Sí Por donde entremos anteriormente, ¿no? Que estaba con esto, ¿no? Pues ahora no podemos salir Tenemos que quitar el agua de aquí Porque la puerta esa se nos ha sellado y no podemos salir Quitamos el agua esa Y esto es el principio Cuando entremos nada más en la caverna Estaba aquí ¿Veis? Ahora ya podemos pasar Podemos bajar O podemos ir por aquí Yo creo que vamos a bajar La otra vez tiramos por ahí arriba Vale, otro interruptor No nos interesa Ya lo toquemos ese Vamos a ir por aquí Creo que era por aquí, ¿no? Pues tiramos por la derecha Vamos a tirar por la izquierda Oh, perfecto Vale, estamos en la isla norte ¿Norte? Sí, la isla norte Tenemos que regresar A Venecia Como siempre Una cosa que siempre se me olvida Es que tenemos que hablar Siempre con todos los Habitantes que encontremos Porque puede ser Como ha pasado antes Que nos den Cosas extra Como El auto que nos otorgó Un rango No sé ¿Es verdad? ¿Ahora mismo? ¿Estado? Vale, soy de rango guerrero Clay Salvain Guerrero Nivel 24 Con un asterisco No sé qué significa eso Porque Está en nivel 21 Bueno, aquí vemos La cara de la gente ¿No? Al menos Esta está mal Clark Me gusta más esta Esta más serie Me gusta más esa chica La primera que encontremos Para tirármela Ya está de vuelta Sí Nos vamos ya Larguemoslo de aquí Bueno Había una cosa para descansar Pero no me acuerdo ahora Es igual Vale También este barco Nos enviaba A la isla Oeste Me parece que era No me acuerdo ahora Pero bueno Ahora lo cogeremos luego Primero vamos a hablar Y vamos a A poner mercancía Pero vamos a Hablar con toda La gente que podamos Este por el niño Claro Por la opción La de la de la Ya lo hemos dicho Que tan bonito Vale Vamos a ir primero Por aquí arriba Aquí es donde Encontremos al tío Este ¿No? La chica de Elwin Eso Soy profesor de magia Pero eso Anda Tú eres una maga ¿Te interesan Algunos libros de hechizo? Hostia Mira ¿Cuál quieres? ¿Relámpago? ¿Tormenta? Relámpago Este no se vende Por menos de 200 monedas De oro ¿Lo quieres? Pues dámelo Claro ¿Ves? Como siempre viene bien Hablar con la gente Hemos conseguido relámpago Gracias Eh Dame el otro Se lo puedo enseñarte Aquellos que danse la medicina Anda Tú eres una maga ¿Te interesan Un libro de hechizo? ¿Otra vez relámpago? Tormenta ¿Tormenta? ¿Tormenta lo tenemos? ¿No? ¿Lo pagué? Ah Ahora estoy dudando Bueno, igual lo compro Tampoco Tormenta Si no, no me lo daría ¿No? Digo yo Gracias A ver Técnica Archie Vamos a activar este Uy Tenemos relámpago Sí Y tormenta ¿No me ha dicho? Ah Y tormenta Ahí está Relámpago Un relámpago eléctrico Y tormenta Lanza Metalla Sobre los enemigos Técnica Declat Me activas Un tine Y no moho Tástica Conservar Conservar Perfecto Vale Genial ¿Veis? Siempre viene Bien a hablar Con la gente ¿No? Ahora hemos conseguido Dos hechizos más Dos hechizos más ¿Vale? Vamos a ir por aquí A ver Esta que dice Me gusta también Implica mucho trabajo Bueno, no pasa nada Esta era la de descansar ¿No? ¿Tienen cita? Claro que sí Yo entro aquí Y por donde me parece Vamos a hablar con esto Desde que Miga entró en guerra Al Dao No hemos podido comerciar con ellos Esto es lo mismo de siempre ¿No? Dao sin Miga Son enemigos Algo secreto Se está construyendo La fortaleza de Mica Me pregunto Que están construyendo Hace mucho tiempo Los enanos habitaban Las miras de Moria La suerte del albanista Lamentablemente Los enanos Todas las civilizaciones Están extinguidos Hoy en día Que tal vez Vale Por aquí Tampoco nada Podemos ir Hacia abajo Aquí A ver El jefe Lo está pasando mal No puede comerciar con Miga Hola Espero que en la guerra Nunca nos emburrita a nosotros ¿De dónde apareció Dao? Estras horas de estar La oficina del jefe está allí El jefe no era el El del hijo ese Oh Ostras Padre de Elwin Dodge Hijo Te encontraré una esposa mejor No puedes casarte con esta puta Dios Padre Esta decisión es mía Y no te incumbe No la llames así ¿Cómo te atreves a levantarme la voz? Después de todo lo que he hecho por ti No soy tu esclavo Padre Oh Nancy Esa escoria barribajera Solo te quiere por nuestro dinero ¿Cómo te atreves a decirme eso De la mujer a la que amo? Cállate ya imbécil ¿Cómo se pasa, no? Elwin Niñato estúpido ¿Qué pasa a ti? Te he partido la gana ¿Quiénes soy? No puedes entrar aquí sin permiso Vale Qué cabrón, ¿eh? Vamos a tener que partir en la cara, ¿eh? Al tío este Mira, ya se ha acabado el... Ahora tenemos que otra vez ir a la parejita A ver, ¿dónde se habrán ido? Compañía de comercio Vale Debería estar en la fuente, ¿no? Como siempre Tiene que estar por aquí, ¿no? Oh, aquí está ¿Y ahora qué? Yo le quiero Pero no quiero que deje su familia Y su futuro por mí Ah, ahí está el otro ¿Qué hasta aquí con yo en la sombra? ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Estoy confuso ¿Intentamos animarle? Sí, claro ¡Anímate, Elwin! Ya está Pero es que mi padre nunca jamás permitirá que estemos juntos Otra vez deberías marcharos de vuestras casas juntos ¿Pero qué dices, Clark? No, no Creo que tienes razón Pero... Seguro que le irá bien juntos ¿Qué tal estás tan seguro? Todavía eres muy joven para darte cuenta Pero yo distingo el amor verdadero entre dos personas en cuanto lo veo Me querías quitar a... A la que viene conmigo O sea, que te daba igual uno que otro No sé, no sé si distinguirá muy bien el amor Vale, a ver Estoy buscando... Esta es la posada Aquí vamos a descansar un poco Y necesitamos Necesitamos también Ponernos todas las mercancías Necesitamos Puntos PT Una cuanta manzana Que siempre, bueno Siempre son útiles No me gusta que tengas un límite de 15 solo, ¿no? Porque hay muchas que las he perdido Vale, pues todo esto no puedo hacer nada Esta no era la casa del alcalde Nada me acuerdo Si, todo esto, a ver El alcalde vamos a ir a buscar Tenemos que ir Nos queda un fuego, ¿no? Tenemos agua Tenemos viento Tenemos tierra Y nos falta fuego Me encanta viajar La guerra termine Vale El alcalde no me dice nada Oye, hay una fiesta ¿Por qué no bajas? Nada útil A ver Hoy, no También tengo ganas de jugar La otra versión Ahora de La de Therese of Eternia Sinfonía No tenemos al barquero Vale ¿Por qué no? Hay una fiesta La fiesta de un amigo Del hijo del excompañero Del hermano Del mujer Del alcalde Vaya lío Soy la hermana mayor La casa del alcalde Es enorme Quedaos en la fiesta Que chisborreos más horribles Vale Pues no es nada Aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con esto nos curamos mientras andamos Vale, gracias Vale, pero no era lo que yo quería comprar Yo quería comprar pocimas y eso Se supone que tenía que hacer A hacer A mi padre A eso lo leímos la otra vez Vale, esta no era Vale, ¿dónde están? La otra ¿Dónde está la otra casa? Hostia, no lo sé ahora mismo ¿Qué está? Vale, a mi madre ¿Cuánto me sablea por viajar? 50, vale ¿Dónde lo llevo? Tienda de armas, tienda de armaduras, ayuntamiento, zona sur Vamos a la zona sur Ah, mira Uy, voy a ir a la zona sur ¿Esta es la que me dan esos por bajos o no? ¿Verdad? Sí. Vale. Gobinó la manzana. Tenemos tres. Vamos a coger diez y tenemos trece. Bueno, vamos a poner doce. Venga. Esta de momento no usamos ninguna por canter de vida. Con cuatro de momento tenemos bastante. Botea de fuego. No me interesa. De licor. Tenemos muchas. ¿Qué me da? Una de veneno, pero baja de fuerza. Capa de piel. Bota de plomo. Lente espía. Bota de conejo. Talismán. Ya tenemos uno, ¿no? Sí. Botella sagrada. ¿Son ochenta? No me doce. Botella oscura. ¿No? Botella que contiene aroma maligno para atraer el río. No me interesa mucho. Sí, para farmear, ¿no? Un poco. Vamos a coger... Pues si nos hace falta, vamos a coger seis y farmeamos un montón. Tierra mística. Cinco mil. Cien. Tierra mística. Tierra mística. Que me permite escapar un 30% más rápido de las luchas. ¡Hombre! ¡No está mal! Pero... De momento no... No la quiero. Solamente quería... Probeberme un poco de... ¿Aquí llegamos a otro barco? Ahora no me acuerdo. Estamos a otra banda del puerto, ¿no? Uf, no tengo nada mejor que hacer este tío. No, este ya lo subimos por aquí. Si, si, si. Lo recuerdo, lo recuerdo. Lo que ahora dudo, el barco ese de antes, donde hemos ido... Lo que ahora dudo, el barco ese de antes, donde hemos ido... Eh, ¿a dónde lo llevo? Dame a... Vamos arriba, ¿no? El primer barco me decía que si queremos ir a la isla norte o a la isla del oeste, ¿no? Y tenemos que ir en albanista. Que ahí debe de estar el pico, porque yo creo que el pico no lo he comprado. Uy, vamos a darle caña. Vale. Vamos a ver. Yo creo que este barco de aquí... ¿Dónde hemos ido? A la isla del oeste y a la isla norte. ¿La isla del oeste? La isla del oeste puede ser... No, no. Pues sí. La isla norte. La isla del oeste no era la del... ¿Qué? ¿Por qué la llamaban del oeste? A ver. Pequee. A ver. A ver. Vamos a ver. Ah, ¡no! ¿No? ¿O no? Sí, es esa. Sí, vale. Pues cargamos la partida. No. Vale. Con este no quiero saber nada. Vamos a ir al otro barco. Porque por aquí ya hemos terminado. Que por cierto, los tortolitos han ido, ¿no? Sí. Y el tío está... El padre está por aquí, ¿no? No. Estaba aquí arriba, ¿no? El padre. A ver. No voy a hablar con él. Vale. Pasamos del... Vale, pues ya está. Los dos han escapado. Los dos enamorados han escapado. A vivir su vida. Era por aquí. Sí. Vale, entonces tenemos que coger el... Lo que viene siendo el... El otro barco que está por aquí, ¿no? Cogemos el de arriba y cogemos este de aquí, ¿no? El segundo barco. Que es este de aquí. Pillemos este primero. Pues ahora cogemos este, ¿no? Este es el que no le llevaba a... Le dije albanista. Ahí tenemos que ir. El precio de 200 monedas de oro, blablabla, blablabla, sí. Vale. Vale. Vale, el albanista tenemos que ir... Aquí tiene que estar el de fuego. El elemental de fuego. En teoría con el elemental de fuego podemos atacarle con cualquiera de los instintos que tenemos. Sobre todo los de agua. Y tengo una espada de hielo, ¿eh? Que no me la vendí. Vale. Y aquí tenemos lo que viene siendo... Aquí debería de estar el pico. Para el marinero, ¿qué pasó? Vamos a tener que repasar otra vez la... Posible. A ver. Bueno, aquí tenemos otro barco. Este donde me lleva. A ver. Ah, vale. De lado. Vale, no. Aquí ya fuimos. No, vale. A ver. ¿Me deja salir o no? Vale, gracias. ¡Quita, cangrejo! ¡Coño, cangrejo! Aquí está de en medio. A ver. Estoy quedando sin reserva de comida... Blablabla, blablabla. Vale. Perfecto. Vamos a buscar... Aquí estaba lo de la carrera, pero... Vale, entonces ya lo vimos. No es nada interesante. A ver, por aquí. Tenemos que repasar, ya vimos, que nos pueden dar... ¿Soy mago o ayudo a los valientes? Como vosotros. Muy bien. Hola, niño. Hola, niño. Eh, solo estamos jugando a pegarnos. Que bueno está. Me encanta cocinar. Me pone contenta. Me pego que un día pueda disfrutar de la comida para el mundo. Pero no tengo tanta vista. Vale, esto es lo mismo de la otra vez. Lo que sí que aquí, como ahora llevo la magra... Puede ser que alguno de estos me... Ah, vale. Pero aquí salimos fuera. Perfecto. Aquí. La comer... El comercio. ¿Puedo hacer algo por vosotros? Contra. ¿Qué vende esta? ¿Qué vende esta? ¿Qué vende? Ya tenemos cuatro. Unicorn. Nada. Aquí viene a dar. Gracias. Mi abuela me contó que el unicornio vive en el bosque blanco del oeste. ¡Un unicornio! Vive en el bosque blanco del oeste. O sea, ahí podríamos ir, ¿no? No. Al oeste no, no. En los llanos de Valhalla. Solo se deja ver por las chicas más puras, inmaculadas, inocentes. Esto es que me dio... hola Vale, nada, hola Vale, vale Hay un par de guarras Vale, simplemente estoy mirando cuando llegues a... las miras demonias están al sur de aquí, cuando llegues al puerto ve al este siguiendo la costa Vale Tenemos otro propio Quienista en casa, tenemos un susto de tener aquí el gran Sakuraba ¡Sakuraba me suena! Me voy a sentir muy bien ¿Queréis escuchar esto? Sí, claro Quienista, tócanos algo ¿Sakuraba? ¿Es el compositor de la banda sonora de Taiso? ¿Fantasía de este juego? ¡Oh! ¡Oh! No podemos cortarlo, o sea Vale, nos ha dicho que las miras demonias ya las encontremos, ¿no? Que están abajo, tirando al sur, y cuando lleguemos al... Puerto Tiramos a la derecha, al este Pero nos falta un elemental todavía Tengo que escuchar todo, ¿no? Vale, entonces tenemos... El elemental de... Fuego, ¿no? ¿Que nos falta? Espero que no sea muy difícil, porque si no... Me ha ido a desesperar Ya digo, cuando entremos en el Nessam Me voy a poner la puerta al... La espada de... De hielo, porque a lo mejor con esa hago mucho daño Vale, ya no, basta Por favor Tampoco me hacía dos minutos escuchándote Esto es como un easter egg, ¿no? Tiene muchos detalles en el juego, ¿eh? De cositas curiosas De todo de la traducción me ha hecho mucha gracia Que mezclen cosas del signo de los anillos Con esto No sé si... A ver, ahora... Tengo la duda, ¿no? Esto es una traducción del japonés Primero se hizo una traducción en inglés Y después en español No sé si los ingleses, pues... Introducieron estas cosas Me extrañaría, ¿no? Normalmente respetan... Todas estas cosas Yo creo que es como... Ejemplos de estos, ¿no? Esta es más nosotros le llamamos el pianista Vale, a ver... Vale... Vale... Vale, aquí ya no... Aquí no hemos encontrado ya nada más Eh... ¿Aquí fuimos? Sí, vale... Vale, venimos por aquí... Entremos en esta... Vale... Estos siguen dando al tema... Estos no van a salir nunca... Vale... Por aquí no hay nada... La posada... ¡Uy! Estos... ¡Es burro! ¡No, un poco...! Ganamos buenos primes Las personas más rápidas del pueblo... Eh... Pero... A base que no... Aquí hay comida, ¿no? Vamos a ver... Vale... Estos son amigos siempre... Estoy trabajando en ellos... Blablabla... Blablabla... Bienvenido, a ver... Comprar... Polvo... Vale, nada, nada importante, no, vale, hemos venido por aquí, estos son los que están mirando aquí, ven aquí chaval, ¿qué estás haciendo?, rezamos el dios celestial, vale, ¿y tú? Lo mismo, ¿no? Vale, tienda de armas, objetos, vale, vamos a ir primero por aquí, esta tabla cerrada, ¿no? ¡Ay, miau! ¿Este está aquí todo solaco? Vale, nave interesante, entramos por aquí, estoy preocupada, vale, vale, todo esto ya no lo leímos la otra vez, vale, estoy repasando todo esto, va a ser repasar distancias, porque bueno, ya habéis visto que que podemos encontrar bastantes cositas, ¿no? Si hablamos con los personajes, si compréis barato y si vende sistema caro, bueno, siempre, hola, ¿podéis comprar algo? ¿tú qué vendés? Botella sangrada, botella oscura, capa de piel, la bateaba tiene, capa de lana tiene la otra, lente, pata talismán, piedra mística, runa sangrada, no tenemos ninguna, esto aumenta el PV máximo en un 5%, luna de batalla, aumenta tu poder de ataque un 10%, esa está muy bien, pero de momento, luna mística, reduce el tiempo para lanzar un hechizo la mitad, esta ya la tenemos, la tenemos calcio ese, capucha de plata también, ¡pico, esto! Úsalo para romper paredes delgadas de piedra, que ya tenemos uno, vale, tenemos uno, botella rúnica, tenemos dos, de momento no me hace falta ninguno más, amuleto venenoso de veneno, proteja al portador de veneno, tampoco me, proteja al portador de la parálisis, 26.000, vale, o sea, aquí está el pico, bien, que el pico ya lo compremos en el anterior, eh, Erwin, Nancy, ah, mira aquí están, eh, ah, hola, eh, ¿cuánto tiempo? Por lo que veo, te marchaste de casa finalmente, eh, sí, ya va siendo hora de abrirme paso por mí mismo en el mundo, y además, tengo a Nancy, ya no puedo pedir más, y vamos a ir a Midgard, pero nos quedaremos un tiempo aquí en el bandista por culpa de la guerra, no le digas en padre dónde estamos, ¿vale? Bueno, por favor no le digas en padre dónde estamos, vale, oh, ¿y este? El norte significa la muerte, recordad eso, eh, vale, ¿y dónde estaba el palacio? El palacio estaba, tienda de armas, tienda de escudos, parece que estaba por aquí, aquí estaba el tío ese que me le otorga los rangos, ¿no? En algún hechizo de estos, ¿no estaba? Por aquí, puede ser que estuviese por aquí, el maestro ese, que me toca, ah, no, esta es la prisión. A ver, me dijo que cuando prendiese un hechizo más que me lo dices, ¿no? Mejor el rango me da más poderes, o más fuerzas, no sé, esto es una biblioteca, vale, no, eh, voy a ver la muerte, vale, claro, por aquí, oh, esta habitación no la vi yo antes, la música de educación necesita modernizarse un poco, ¿no crees? Esto no lo vi, el bosque y me está sentado en torno al lago, imagino, ah, a ver, que por ahí, imagino que aquello será precioso, me encanta esta música, pues el forrecerla de que al barista indica ser bien, me pregunto por qué, uy, porque va tapada, o tapado, vale, me parece que era por aquí, ¿no? La segunda habitación, a la vez, la vez ni a la vez es que no lo abuses nail de la magy 0, A ver, te gustaría escuchar la leyenda de este libro? No, ya lo escuché, la otra vez. ¿Hola? Vale, 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 sin ser Minneapolis. Vale, perfecto. My name is스트, esta es el Granforme. Ah, ¿estás todo? un jueguecito de toque por la derecha porque debo tolerar rangos parece que no sólo eres fuerte por ello te nombraré caballero pues claro que sí es el nombrado caballero ella ha sido ya soy caballero donde has progresado en tu seguridad de vuelve vale ahora soy caballero caballero no sé si eso valdrá para alguna cosa no pero no se mola que tengamos rango para llevarnos de aquí y lo vamos a dejar de me quedan unos minutillos vamos a dejarlo ya veis que los algo de 40 minutos simplemente por el hecho de que bueno de que es un juego largo no y si no haríamos allí como 10 o 15 capítulos más lo haremos de 40 minutos que prácticamente como siempre hago todos mis vídeos pero bueno por qué debería de ver esta zona en que esta zona ya la investigue que qué bestia vale ya está ¿Va a ver la taquilla, Fantasy VII? Ah, ahora que me acuerdo... ¿Vamos a guardar? ¿Va a ver la batería? ¿Y otras la mecenas? ¿Vamos mirando a las técnicas? No es imposible, no es imposible, pero no he hecho la derecha. ¿Vamos a guardar? ¿Vamos a guardar? Si es horrible, no he hecho nada... Me quiero que llegara a la derecha que me salga... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!